tenemos canal el club oficial de fort player chess así que todos invitados ya nos hicimos oficiales vamos a manejar una dinámica de esto que realmente lo que necesitamos es popularizar se realizó este material didáctico y pues ahí vamos a tener las noticias todos estos debates vamos a tener también los foros vamos a replicar mucho y quiero hacer también partícipe malbury maestro coppola que si ustedes también tienen canales de streamer claro se comunican con los administradores en este caso pues moremao yo estoy allí como super administrador que nos comenten también la idea es que si ustedes tienen canales mándenos la publicidad y la colocamos aquí en el club listo el siguiente tema es el líder board y quiero iniciar con una pequeña reflexión no voy a leer todo el artículo pero me parece muy importante listo pónganle cuidado lo que dice arsen y basilic listo el estándar de fort player chess tiene el potencial de crear un formato con una calificación relevante y como consecuencia la capacidad de desarrollarse como deporte profesional el desarrollo de un estándar unificado debería aumentar las posibilidades de que esto suceda él se refiere al líder board que realmente ofrece unas una gran gan una gran ganga perdón una gran posibilidad de que nos desarrollemos con disciplina listo aló sí entonces nosotros estamos discutiendo inclusive con moremao no precisamente cuál es la utilidad real del 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 líder board más allá de demostrar como el ego por así decirlo que que yo creo que es bonito uno verse allí de primero pero digamos que poner en juego el líder board no sé a mí se me ocurre darle como la gran importancia que se le dan otros deportes como el ranking atp de el de tenis o o no no sé cómo o de pronto el de la usi que realmente en el ciclismo de alto nivel pues precisamente eso significa pues algún tipo de patrocinio o tener alguna relevancia entonces a mí se me ocurría una idea bonita de que era la titulación en fort player chess si bien pues bonito que estamos aquí con un maestro titulado fide que realmente podría ser si bien lo que yo estoy diciendo es algo y roma romántico algo postizo por así decirlo algo falso si se quiere pero digamos que sería como las bases sentar las bases que en un futuro si reconocen si ya reconocieron a random fisher la variante de 960 yo aspiraría que en un futuro alguna de esas variantes como la de nosotros si no si estamos organizados podría llegar a ser algo relevante creo yo o sea eso es lo que yo yo creería no y pues moremao agrega elementos y pues ya dejo de hablar y more vos tenías una propuesta sobre el líder board que nos dijiste al principio no yo no tengo una propuesta la la yo tengo es como una 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 cuestión que que como una pregunta que que tengo y nada más es como lanzársela a copola llamar buri a ver qué piensan y unido a esto otro de que en un momento dado pues lleguemos a tener digamos unas reglas un sistema de puntuación y que eso nos dé un nivel board y todo como suficientemente claros y formales como para en algún momento aspirará a tener un deporte o una disciplina cierto más allá de que en un momento dado seamos o no reconocidos como que darle la categoría de disciplina y yo no subestimo los videojuegos pero yo pienso que por player chess como yo lo vi como yo lo vivo y como como gente como malbury como ice y como valguer y otros que se entrenan y la viven para eso es una disciplina yo lo veo muy muy ligado con el ajedrez clásico sobre todo la parte de teams es en ese es como a mi modo de ver innegable pues ese parentesco entonces mí 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 la cuestión que yo me planteo es con qué regularidad pensamos que deberían jugar los 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 top players en estos momentos para figurar en el líder board si si están de acuerdo con que sean dos juegos por semana o si a ustedes les parece que debería deberían jugar más más partidas y lo otro es si están de acuerdo o qué piensan de aquellos integrantes del líder board que sólo juegan low rated games que sólo juegan digamos 2200 2100 2000 partidas por eso digo en exclusiva cierto no digo que unos que juegan a veces y que juegan aquí allá sino algunos que juegan sólo low rated games qué diría por ejemplo el maestro claudio con respecto a lo de la disciplina y ya después empezamos con lo con lo con lo con lo de lo líder boa a ver cómo es que lo de la disciplina y bueno no sé es algo muy a futuro no me parece pues está medio mayor pañales el tema con el ajedrez clásico es que tiene una historia de de cientos y cientos y cientos de años el ajedrez clásico jugado en todo el mundo y en forma masiva o sea de una forma u otra quiero decir de considerando todos los jugadores aún los de niveles más bajo la verdad es que la cantidad de jugadores que juegan ajedrez clásico son millones en el mundo no es de los juegos que más se juegan entonces pretender competir contra eso es algo hoy en día completa ante inviables habría que darle mucho tiempo ahora el ajedrez tiene varias variantes varias subvariantes digamos y bueno algunas se llaman la atención algunas se pueden ver torneos no por ejemplo hay torneos a alto nivel de de ajedrez 960 ha habido de ajedrez a ciegas entonces creo que la posibilidad de las variantes y son populares de competirse un poquito más en serio existe pero pero no es que sea fácil no porque en realidad variantes de ajedrez hay muchísimas digo el come come es algo que juega todo el mundo o come piezas como se le quiera llamar el pasa piezas sea dos contra dos o uno contra uno quiero decir variantes hay muchísimas y bueno de alguna manera para que llegue a ser algo más formal tendría que diferenciarse o ser mucho más popular que el resto y tendría que darse más a conocer bueno no es algo fácil no me parece que hoy en día se está lejos quizás sea posible pero hoy en día se está lejos me parece es mi impresión y en cuanto a lo que decías del leaderboard bueno yo no conocía ese criterio que vos decías por ejemplo no sabía que había que jugar dos partidas por semana por dos cada dos semanas a dos partidas cada dos semanas bueno no lo sabía me parece bien pienso que quizá algo que se podría hacer es que en cada categoría poder poner digamos algo así como activo y hoy no me parece lógico el ranking el rating de la fide por ejemplo permite poner eso verdad verdad ver cómo está el ranking en solamente en los activos o no me parecería razonable y que para estar activo sea dos partidas cada dos semanas no sé me parece la verdad me parece un poquito estricto además me parece no puedes yo creo que si fuera dos partidas por mes incluso tampoco es algo tan mal porque yo lo veo por ejemplo con la modalidad lo que eches punto con menajeros para cuatro los llama blitz que serían por ejemplo las partidas 4-0 que antes había muchas hoy en día hay muy pocas entonces es muy difícil estar entre los activos ahí en en modalidad blitz entonces no sé capaz que o si no poner distintas que en rápida sea 22 cada dos semanas y que en blitz sea dos cada mes no sé algo de ese estilo y en cualquier caso permitir poner activos o todos más bonito qué piensas yo soy de acuerdo con muchas cosas lo que el maestro claudio dice una cosa que yo pienso que es importante es importante que la gente del leaderboard juegan contra otra gente del leaderboard así si quieres ser en el leaderboard tienes que jugar contra la gente mejor a la mejor gente para mostrar al mundo que tú tú eres en el lugar que tú eres entonces para hacer en el leaderboard en mi opinión tienes que jugar contra gente de nivel alto claro y ahí va la problemática que vos decías more lo difícil que es encontrar a veces para vos sus partidas de 2600 cuando te tienes que esperar en un en vivo lo dijiste esperaste casi una hora para poder jugar no es que es que de ahí parte mi porque es que digamos yo estoy de acuerdo entonces yo no sé si decir si estoy de acuerdo yo razonable lo que dice lo que dice copula con respecto a la frecuencia de juego y que sí que va totalmente en contravía de lo que yo quisiera porque yo como jugador en estos momentos tengo el tiempo y las ganas de ser un jugador activo y ya los resultados dirán sí 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 como jugador activo estoy en el rey en el rey tino no pero yo por ejemplo tengo todos los obstáculos para llegar a allá primero no encuentro partidas de 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 rey team incluso una 2500 le tocó no esperar un montón esas dos mil seiscientos cincuenta eso eso es raro o sea eso yo no no tiene acceso a esas partidas y y que pues eso es una la vaina como jugador es que es que yo yo tengo como esa esa inquietud ya que no está perdón es muy difícil encontrar partidas de con un elo mínimo medio alto para mí debería para solucionarse eso la única alternativa que le veo que creen eventos o torneos no es que es más yo hay una vaina cuando yo digo el ranking atp el a fin de año hacia fin de año hacen un torneo de maestros en donde citan a los ocho primeros del top del ranking entonces claro sería esa es una una de las cuestiones y precisamente darle más dinamismo dinamismo a la comunidad eso generaría un genial yo creo que le haríamos una gran importancia otra cosa es también darle como como el lugar que tiene el líder board no que precisamente con los eventos enfrentar a los más grandes que no le toque uno esperar ayer ayer fue todo un boom more román nos mandaron por tenemos un grupo de whatsapp y mandaron una partida de a una partida de 2700 y todos caímos ahí porque ya empiezan a hacer esas partidas raras no partidas que uno quiere ir a ver porque no hay hay una gran dificultad de veras que sí para que ya que estamos con eso puedo aprovechar a decirles viste que yo estoy jugando muchas veces con ellos de tiger carlos gabriel y rojito hemos jugado varias veces y de un promedio de lo alto y aprovecho a decirles que mañana vamos a jugar que incluso se ha quedado con ellos de taller que iba a comentar en el grupo que tenemos de whatsapp de la federación latino estaríamos jugando mañana a las 15 horas utc ok listo estaremos los que puedan siempre se pone master duel invitarlos de nuevo para para que se suscriban a miembros del club en español va estas dinámicas las vamos a tener ella está documentándose inclusive viejo more por ahí sacó en su blog un artículo bien interesante sobre amigo aliado enemigo muy pero es para principiantes claro que sí entonces precisamente ahí está ahí está prácticamente somos los hermanitos menores de por playar chess en inglés así que invitados todos